30 años de olvido para dos regiones del país, Antioquia y Caldas, luego de la construcción de la autopista Medellín. Por esto se espera que lleguen recursos para el mejoramiento de las principales vías que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. Hoy más de 220 mil millones se van a invertir en esa región para recuperar y pavimentar la antigua vía Medellín-Bogotá, la vía Sonzón-La Dorada, cerca de 100 kilómetros que faltan por pavimentar. Aquí hay que hacer un reconocimiento a las autoridades locales, departamentales y al gobierno nacional, que en una fuerza y unión de voluntades han logrado ese compromiso. Creemos que es la forma como se va a indemnizar colectivamente a dos regiones hermanas que padecieron una violencia que se enraizó en esas montañas.